Hola chicas, bienvenidas a mi canal Hoy ando bien Fantoche Toda jodongona, con gallos Despeinada y todo eso Hoy es Día domingo y como ustedes Sabrán Todos los días Sábados y domingos yo me dedico A hacer pedidos Aquí en la compu Este Pues me siento ya bien cansada Ya es hora de hacer de comer Tengo aproximadamente chicas Ya dos horas sentadas aquí Realizando los pedidos Y A lo mejor si no tuviera mi peca Tan pequeña, no estuviera así Todo el día enfocado aquí, pero como está muy Pequeña mi chaparrita, entonces Es de ir a darle Su biberón y luego cambia la pañal Y luego jago un ratito con ella Y así la tengo aquí Es día de Mucho trabajo Pero no importa No importa De eso se trata la vida De trabajar Y disfrutar Como pueden ver Estoy estrenando Este escritorio Si no has visto ese videíto Te lo dejo aquí en la parte de arriba Cuando decoré O cambié el escritorio Y este escritorio lo tengo Gracias a la empresa En donde trabajo Porque me lo gané Si no sabes ni de lo que te estoy hablando Te invito a que cheques Uno de los videos Donde te explico Como yo voy ganando premios Pero Este Si es cansado Pero vale la pena Porque de verdad Que te Pues te motivan A seguir trabajando Por todos los regalitos Que te mandan Y ahorita voy a hacer de comer A ver Que voy a hacer Porque vean chicas Yo tengo los ojos Bien rojos Rojos Requetes rojos Parezco una demonia Ay El cucuy Mi niña se Se me queda viendo Como diciendo A mi mamá Está re loca ¿Qué le pasa a esa señora? No es mi madre Bueno Ya las dejo Déjenme ir a hacer de comer Porque se pasa el día Si hace así Y no sé si más tarde Vaya a ir a algún lado Porque normalmente Los domingos Me gusta sacar un rato A los niños Aunque sea O al mar O lo que sea Pero sacarlos Y También uno se distrae Un poquito Porque todas las semanas Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo Pues también los domingos Uno quiere salir Y voy a hacerte comer Chicas como pueden ver Aquí tengo ya La cebolla picada Ajo El arroz El elote El aceite La sal Enseguida voy a estar licuando Lo que es la cebolla Y el ajo Nada más chicas Y voy a estar Utilizando el aceitito Para dejarlo calentar Un poquitito Y vamos a poner El arroz Y es bien fácil De hacer este arroz Chicas Y queda De Deliciosísimo Y vamos a mezclarlo A menearlo Para que Quede bien Bien rico Y ahora Vamos a echar Lo que es La cebolla Y el ajo Chicas Recuerden No sofreír Mucho Mucho el arroz Déjenlo en un poquito Nada más doradito Porque si no Les va a quedar Un color como cafecito Y eso es lo que no queremos Que se quede Color cafecito Y vamos a echarle Un chorrito de agua Más 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 Para que no se nos vaya A pegar ese arroz Y aquí voy a estar colocando El nor suiza Para que le dé un sabor Riquísimo A esta rica sopa Y voy a estar colocando Lo que son Los granitos De elote Que venden en la tita Bien ricos 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 Ay hasta me volvió A dar hambre Chicas Y los vamos a Sofreír Un ratito Más Ya que estén Un poquito doraditos Los granitos Vamos a echarle Más agua Y taparla Para que irba Y por supuesto Que también Vamos a bajar La flama Y ya está listo Este rico arroz Y solamente Lo coloque En este trastecito Y vamos a Ponerlo Para que se vea Más presentable Este platito Le puse un poquitito De aderezo A la sopita Porque Queda bien rico Esto Y vamos a ponerle Un pedacito De tortilla dorada Y solamente Ya lo acompañé Con un pollito Que mi esposo Me iba a traer Así es que Es todo Chicas Decidí quedarme En casa Al final Decidimos quedarnos En casa Para ver una película Porque Con este solazo Y más tarde Tengo Más pedidos Que me llamaron Pero todavía Sus clientas No saben Ni qué elegir Entonces Decidí mejor Quedarme en casa Y ya terminamos De comer Como pueden ver Hice la sopa Este Ya ven que hice La sopa de arroz Y la acompañamos Con pollo Porque Este Pues para Que estuviera Más rica Y me quedó Todo este tiradero Cheque Nada más Todo esto Está aquí En la mesa Y aquí Vean Nada más El trastal Que tengo No Vean Vean A mi hijo Le mandé Agua Agua De sabor Para la escuela Y la dejó La dejó Y ahora que estaba Checando su mochila Ahí la encontró Pueden creerlo Vean Ya está Está echada Como perder Le digo Que por qué No se la tomó Y dice Que ni cuenta Se dio Cuando se la puse Y aquí Me quedó Poquita sopa Y la voy a estar Refrigerando Para otro día Acompañarla Pues con otra Cuesita Ahorita Voy a estar Lavando los trastes Y Para enseguida Después irme A trabajar Y Y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le hacen a mi niña? Quieren, chicas, vean nomás. Qué rica piña. Vean, chicas. Qué rica piña. Quiero a mamá. Quiero una piña. ¡Ay, qué rica! Devoranos, te voy a atorarlo. A ver. Un cachito. A ver. A ver, te voy a dar más. Porque si no, se te atora. Aquí sigo en el teléfono con mis hermosas asociadas tomándoles sus pedidos que por fin ya se decidieron sus clientes, chicas. Es que de tantas cosas que vendemos que de verdad que hasta confundimos a los clientes. Pero eso es lo que importa, que haya variedad de productos. Trabajo es trabajo. Uno tiene que trabajar y ni modo. O sea, si te marcan a la hora que sean las asociadas, tienes que recibirlas con gusto. Imagínense, si no, obviamente que se van a ir con otra distribuidora. Y por recibir todo. Ahorita tengo cuatro pedidos y los voy a realizar. Pensé que ya eran los últimos, pero no. Me acabaron de llamar estas chicas y se los voy a hacer con gusto, chicas. Porque muchas de las veces he tenido asociadas que me dicen, ¡Ay, es que me tocó una distribuidora que de verdad le marcaron y sé que ya no! Yo también pongo topes, no digo que tampoco me van a marcar a la una de la mañana ni a las doce. Yo hasta las diez de la noche recibo llamadas. Porque tampoco uno no tiene que estar tampoco tan disponible todo el día, ¿verdad? Porque hay veces que no se puede. Ahorita como quiera, pero ya cuando nuestros hijos entren a la escuela y todo eso. Quieran o no, uno tiene que acostarlos más temprano. También nosotros nos tenemos que acostar más temprano. Así es que sí pongo un tope a las diez de la noche y ya no recibo pedido. Pero hay excepciones. Por ejemplo, si una chica me dice, ¿sabes qué? Es que yo durante esta semana no vendí nada, pero en este ratito con la familia, como es domingo con la familia, fui y en este ratito vendí, pues me llama y le hago su pedido. Obviamente que le voy a hacer su pedido. Pero sí, y vamos a realizar ese pedido. Hola chicas, pues ya solo para despedirme, espero les haya gustado. Vean allá mis hijos, desde hace rato los estoy mandando a dormir porque ya es noche. Este, como les digo, mi esposo y yo decidimos ver una peli. En vez de salir, ya acabé de terminar de hacer todos los pedidos. Y pues nada chicas, espero de verdad les haya gustado este videito de vlogs. Y si es así, de verdad, déjame, házmelo saber aquí en los comentarios, diciéndome si les gustó. Ay, espérenme. Ah, es que como que le vi una basurita. Si les gustó, no les gustó, si está bien que suba más contenido así. Y si es así, pues para subirles un poquito más de contenido así. Y si no es así, pues para ya no subirles más de mi día a día, se ve así oscurito. Porque ya mi pequeña está dormida, entonces ya puse a mis niños a... Vean, vean, parecen unos demonios. Siempre en la noche cuando uno los manda a dormir, es como que cuando más se alborotan. Les dije que apagaran su tele y todavía la tienen prendida. Pero sí chicas, esto es todo. De verdad es que ya estoy durmiendo, déjenme ver que son las 11 de la noche. Sé que no me voy a dormir ahorita. Me duermo como hasta las 12 porque me gusta recoger la cocina antes de acostarme. Para que mañana no tenga mucho trabajo. Así es que las dejo y nos vemos en otro videito. Bye bye. Chau.